Cada foto y mensaje que los personajes famosos y populares comparten en sus redes sociales tienen gran impacto en sus seguidores. Por eso es muy importante que sean cuidadosos y conscientes de lo que publican. Ivana Nadal quiso llevar un mensaje de autoaceptación y en Instagram compartió dos fotos de su cuerpo al natural, sin retoques digitales. Viva la vida al natural, escribió la morocha junto a dos imágenes infartantes de su cuerpo de espaldas. Mira.